Es el 1 de agosto mi amigo el Maus se regresa a la plataforma morada Ojalá lo acompañen porque él si la va a firmar pero en serio La va a firmar Grande, mejor que Gio Fírmalo Gio, fírmalo Gio Fírmalo mi Maus, buena vibra El fofo Marquez se besó con Karel y Ruiz Mis amigos me han traicionado Y ahora voy a ¡Aaah! Vete a la p*** que p*** con esta foto wey Pero que enseñe carnes Es el editor del Uriel, es neta Víctor Calderón Contexto de lo que vamos a hacer el día de hoy Yo tengo una cuenta alterna wey En Facebook donde tengo mi cara wey Pero se ve toda señor wey, toda asquerosa Y me voy a meter a grupos de papás wey A grupos así de señores wey A cagar el palo y a comentar pendejadas Y a grupos de solteros y pendejadas así Ahorita les enseño la cuenta, lo que pasa es que está cargando wey Esa cuenta es del video del pueblo Simón wey, chéquense mi cuenta wey, está bien Francisco González Villaseñor wey Hijo de tu p*** madre wey Está de vuelta el hombre Que lo cambió todo El hombre más gamer de la historia Wey, es que miren que gamer me veo aquí wey Aquí estoy en el setup del proto wey Desde el fondo la silla culte wey La PC gamer del proto Toda chida wey, un perro wey Y acá está mi primo wey ¿Cómo ven a mi primo? Se de mencito, ¿a poco no wey? Siento que tengo que subir una foto nueva A la cuenta de Francisco González Villaseñor ¿Qué opinan que me hago un edit rápido wey? Me voy a hacer un edit rápido en el FaceApp wey Igual si quieren ayudarme como a raidear grupos de señores y eso Y tienen alguna cuenta fake de señores wey Son más que bienvenidos ¡El papá de Luriel! Vayanme pasando grupos de Facebook buenos wey Oh shit wey Estoy del asco wey ¡Oh! ¡Qué horror wey! Entre más me edito, peor se ve Ahorita la van a ver wey La voy a subir ahorita Quiero que vean mi glow up wey Grupo de fans de Kareli Ruiz Oh, si hay esa mierda ¿verdad? Ok wey, qué épico me veo en esta foto wey No puede ser De verdad amigos No tienen idea de lo cool que me veo De lo hermoso que me veo ¡No! No tengo aquí la cuenta Me la tengo que enviar a mí mismo wey Wey, ¿cómo te envías algo a ti mismo? Miren, ¿qué opinan? Qué ole, mira, mira ¡Ey! Wey, siento que me parezco al de Kenaniquel El video es un poco Me dijeron que hay un grupo de fans Fans de Kareli Ruiz wey ¡No mames! No hay un grupo, hay como 20 wey Me voy a unir a todos 15 mil miembros, 5 mil Yo creo que ya los demás son grupos de Pokémon No, este sí es de 10 mil miembros wey Wow, wey, siento que me voy a meter y voy a ver puro porno Eso me aterra un poco wey A ver, ¿tengo miedo? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Ah! ¡Ah! ¡El Fofo Márquez! ¡El Fofo Márquez se besó con Kareli Ruiz! No sé si ya les había contado esto wey Pero ahora que estuve en Cinex wey Comí al lado del Fofo Márquez Le voy a poner No se vale Se andan besando a mi novia Con B grande así Pero es que igual es un grupo como muy inactivo, ¿no? O sea, porque nadie le da like wey O sea, no me puedo pelear con alguien así wey ¡Ah! ¡Me da miedo wey! Ya, díganme mejor otro grupo wey Góticos, Darks, Emos, Rockeros y Metaleros Siento que luego te hacen como test Mira, eres Emo Putos test de entrada wey Eres gótico, Emo, Dark, Rockero o Metalero Le voy a poner que soy Emo Claramente soy Emo Eres amante del color negro Sí, de hecho Yo soy Wey, todos con sus pinches fotos así bien darketonas Francisco González Villaseñor Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Michoacán Wey, es que quien p***as me va a tomar en serio a la verga wey Claramente mi perfil es un chiste wey Se buscan amigos que les guste el rock Viva el rock, carnal Fue el tri No mamadas, padrino Un poco de mi playlist Vamos a ver ¿Qué coño es esto? ¿Dónde está el flow wey? ¿Dónde está el dembow? ¿Dónde está el perreo que casi te embaraza wey? ¿Qué coño es esto? ¿Dónde está el muelle de San Blas wey? ¿Y el nata? Le falta Bad Bunny ¿Dónde está la canción del mao wey? Hola, soy de Morelos Cuernavaca Siento que esto es fe ¡No! ¡Ey! Este fue un sí con un chingo de comentarios Claro, f***ing degenerados wey Honduras, Veracruz Ay, si ahora sí todos quieren decir de dónde son wey Hola, me llamo Saúl Agradezco que me hayan aceptado Y luego abajo No me vayan a juzgar Por esto que creé Solo quiero que me lo califiquen Dejen en los comentarios a ver qué opinan Tengo mis demonios Ellos me acompañan y ahora estoy perturbado Mis demonios, ellos me acercan a lo más oscuro Mucha gente cree que estoy enfermo Pero solo estoy muy perturbado Mis amigos me... Güey, mis amigos me han, güey ¿A poco, güey? Vete a la m***, güey Mis amigos me han traicionado Y ahora voy a... Este mundo salvación no tiene Y mi mente al borde de un colapso De nada Es un gusto tenerte en el grupo Bienvenido Te quedó muy padre, amigo Excelente pensamiento Yo paso por lo mismo ¡Ey! ¿De qué se burla, eh? ¡No se burle! Hola, buenas noches a todos y todas Soy nuevo, soy de Monterrey, México Me gusta lo gótico Ok ¡Ay, güey! Este sí es lo gótico Para que vea Este sí, güey Lindo look, güey Hermoso, gran outfit ¿Dónde conseguiste tus botas? Hola, Carlitos ¿Cómo estás? Agrégame para platicar Yo también soy gótico Güey, siento que es una mala manera de hacer amigos, güey Ustedes lo agregarían, güey Pues no se ve muy gótico, güey Más que darme esta vibe, güey Me da esta vibe Musicalmente, güey Siento que este hombre Escucha esto ¿Sí o no, güey? No me da vibe de gótico, güey Ah, no, espérate Ya entendí, güey Es el otro What the fuck? Es que él Es él, güey Wow, güey Pero es que es tímido, ¿no? Porque sale así como una esquinita asomándose Es la cuenta secundaria del Comanche, güey Grupos de K-Pop Grupos de fans de Doki Doki, güey Le voy a poner lolis, güey Así seguro hay un grupo de... Oh Waifus Ah, güey Güey, espérate Me están saliendo tiempos, güey Waifus ricolinas, güey Güey, la taberna de las waifus ¿Qué es esto, güey? Ok, mejor denme otra recomendación Igual ya le viene a entrar a uno Pero mejor otra recomendación No me vendría mal, güey A todo esto ¿En qué grupos ya estoy dentro, güey? ¡Auga! ¿En qué momento me metí a club de fans de Omar Chaparro? Este ya lo hice, ¿verdad? Fábrica de activos solo para pasivos Este me da miedo Saludos Espero conocer a algunos cuantos amigos ¡Ah! Güey, es como jugar ruleta rusa, güey Siendo que en cualquier momento va a salir algo así como Hola, soy activo 24 años y chica de 18 centímetros What the fuck? Güey, pensé que esta era mi foto Dije, si yo no he comentado nada, güey Le voy a poner aquí interesado, güey Me podrás gustar mucho Pero ya no estoy para rogarle a nadie A diferencia de antes Ahora sí sé lo que quiero Sé lo que doy Y sé lo que valgo Amores mediocres Aquí ya no Muy cierto ¡Ah! ¿De dónde son? Saludos desde México Centro Tíralo nomás El flaquillo El flaquillo, eh Pero que enseñe carnes ¡Ah! Ok, vamos a pasar al siguiente grupo Güey, ya me está dando miedo ¿Qué opinan de amor, amistad verdadera y pensamientos del corazón en la distancia, güey? Siento que es un sitio lindo ¡Ah! Muy bonita Corazones Muchos corazones ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! ¡Dicho y señor huevón, güey! Hasta paligar es huevón, hijo de su puta madre, güey ¿Así dónde va a conseguir el amor? Comentando con comentarios default Así como va a conseguir el amor, eh Así como Lunes de locos Lunes de hueva Con la mejor, peor actitud Todo se vale ¿Qué no? Yo activo 30 años de CDMX Saludos a todos Feeling Goofy Yo pasivo Con la mejor actitud Güey, nadie me contesta, güey Neta les va algo verga, güey O sea, siento que este es el claro ejemplo Del que si no eres tan atractivo en redes sociales, güey Nadie te hace caso, güey A ver, ¿qué otros grupos me van a aceptar? Uy, ya me aceptaron en la taberna de las waifus, güey Tengo miedo, güey Voy a meterme a decir que Dragon Ball es lo mejor, güey Hola, papus No, pero tiene que ser el señor, güey Ah, igual lo voy a poner Me vale pegar Hola, papus Pasen fondos de pantalla De waifus De Dragon Ball, güey Ah, no mames, güey Post pendiente Qué pendijos, güey Váyanse a la... Vea, güey Empleos en Cowset Anis Cali, güey Creo que de aquí es el orión, güey O una mamada así, güey Solicito personal de limpiezas Venido, pago por día Hasta 50 años Interesados en mandar inbox Hola, qué tal Yo soy hombre Pero soy responsable Me podrán dar chamba Ahora sí Le voy a poner la plandemia Nos afectó Bien, canijo Y a ver si conseguimos chamba, amigos Para los que se están quejando De no tener dinero, güey Para que vean Vamos a hacer un speedrun De conseguir trabajo, eh Buenas noches Busco empleo Sin rol de turnos Tengo primaria Manejo un canal de YouTube Que se llama Mau Y andamos buscando editores Será que le sepas Así como señor, güey Así Y un sticker de Bob Esponja, güey Güey, lo siento Es que mi vida se basa En enviar stickers de Bob Esponja, güey Así es Soy un cabrón de 25 años Que manda stickers de Bob Esponja, güey ¡Ahí está! ¡Ey! Alguien vende ropa tallas extra ¿Cómo qué buscas? ¿Blusas o camisas? ¿Dónde te ubicas? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa, señora doxeador? ¡Ay, güey! Está buena Era tapa que te parezcas al guasón, güey 3XL calientita, güey Güey, está bien que vendan ropa Pero planchenla, no ¿Algún antojo? Mi ver... A mí se me antoja Una caguama Con harto chilito Ja, ja, sí o no Buenas tardes, amigos Si me agregan con cuentas fake Sí los acepto Pero de señores A ver, ¿dónde están mis solicitudes de amistad, güey? A ver, ¿quién vergas me anda agregando? ¡Maricela Morales, güey! ¡Hace de ser su mamado! ¡No sé qué chingados, güey! Solo acepto señores, ¿eh? Nada de chavitos, güey Nada de... ¡Mario! ¿Pero qué tal Javier López? Sí puede ser mi amigo, güey Solo acepto rucos, güey Mamá Marcela Saúl Gutiérrez, güey Está curseado, güey Lo voy a aceptar, güey Solo acepto señores, güey Lo siento Por ejemplo, Noel Travis Scott, güey No sé quién verga es, güey Pero... ¡Uy, güey! Esta foto, güey Vete a la... ¿Qué pido con esta foto, güey? No es el Carlos Salinas, mamón Señor expresidente, es usted Le voy a dar confirmar, güey La neta, su foto me cachondeó No aceptamos gente con fotos de gatos, ¿eh? Ni gente con fotos de... Que se llamen Mau Marín Hijo de su puta Mau Marín se pone... Ya, ya, no hay... Bro Puro metal aquí con todo, jóvenes ¿Qué tienes, güey? ¡Gaga, güey! ¿Qué es esto, güey? Oye, tú tienes fotos como si fueras un pinche ruco, Axel ¿Qué te pasa, güey? O sea, Axel, sé claramente que eres joven, güey Pero tus fotos, güey Te hacen parecer un rucazo, güey Es el editor del Uriel ¡Es neta! Hola, soy Emo Interesado de conocer amigos Emo de mi época Para cantar canciones... Y ya No, no, no Güey, se me acabó la creatividad Hashtag amigos Güey, la gente que utiliza hashtags en Facebook Hashtag Emo Hashtag E... Hashtag... Góticos ¿Te imaginas? ¡No, lo publiqué en mi grupo de gays! ¡No, me equivoqué! Güey, que ponga mi foto en el grupo de gays Amigos, esto siento que es jugar con fuego, güey Pon una foto y di que eres gay, pero ya te... ¡No, no, no, no! O sea, voy a poner así de que quiero hacer amigos y ya, o sea Lo único que quiero saber es quién quiere ser mi amigo Te van a mandar pollas, güey No, siento que en todo lo que hagamos del stream de esta sección, güey No voy a abrir mi inbox, güey Realmente me da miedo Güey, ya me aceptaron en la de fábrica de activos No mames Busco hacer amigos, buenas tardes Solo tengo un me encanta, güey De David Rodríguez, güey ¿Qué haría si este hombre, eh? Te diera me encanta a las 3.33 de la mañana, eh Es tu papá Ey, se le ve buena polla No, no Güey, en qué verga estoy pensando Lo agrego Lo agrego, güey No Güey, o sea, igual es cuenta fake, güey Faltan huevos Aquí Los huevos están de este lado Nos robó más de 14 millones Y el convenio de conexión entre las plazas ¿Sí o no? ¿Sí o no, pendejo? ¡No, cabrón! ¡Sí o no! ¡Chinga hasta tu madre, cabrón! No mames, se me mandó hola Oiga, güey Oiga, ¿saben qué, güey? Voy a poner, o sea, esto acá Oiga, güey Güey, pero si me manda polla, güey O sea, les voy a ir describiendo lo que pasa, güey Le voy a poner hola Güey, siento que en cualquier momento me va a mandar una polla degenerada, güey Ya le mandé hola, güey Sigamos como si nada Que dice Zafin McCormick ¿Qué pedo, bro? Manda inbox sin pedos, güey ¿Pero sin pedos qué, güey? Güey, ¿por qué voy a agregar a un cabrón, güey? Oh Es el de hace rato ¡Víctor Calderón! Víctor Calderón Usted se ve muy hermoso, güey Gracias, igualmente, saludos Vete a la... Solteros de 30 a 50 años Verga, güey Verga Güey, también voy a poner mi foto, güey Se pone un arete y se hace emo Ya soy emo Automáticamente Pongan mi rola, pongan mi rola Acabo de llegar al tercer piso Interesado de hacer amigos maduros De mi edad o más grandes ¡Me aprobaron el post! ¡Me aprobaron el post! ¡Oh, shit! Igual, creo que... Este perfil es fake Hola, me gustaría ser tu amiga Tengo 35 Manda WhatsApp No, no me voy a poner Hola, ¿cómo estás? Usted se parece al de Caifanes Acá todo ruco con el pelo blanco Hola, guapa Pasa, guad Estás preciosa, princesa Te puedo invitar a mi casa A escuchar Caifanes Saludos, manda Soli Este me da miedo, güey Este, güey, no sé si sea sub, güey Ustedes dirán que este hombre Es un sub promedio del Mau Sí ¡Güey! ¿Qué es tu foto, güey? ¿What the fuck? ¿Qué verga es tu foto, güey? Me sacaste un pedo, güey Qué teta más prieta, güey Yo la tengo igual, pues, pero Güey, o sea, como que ver una teta Así te flashea, güey Te flashea Se te ve muy metalero Te mando esta canción Bien heavy como vos Güey, ¿qué mierda me acabas de mandar? ¡Está buena, güey! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Qué meta música! ¡Lo chao, güey! ¡Está muy buena, la verdad! Ya me dije... No, mami, este güey no es el blood, ¿no? Mau, venga a mi casa Dime que me amas, Mau Mau ¡Mau! ¡Ámame! ¡Amo, amo! ¡Amo, te amo! ¡A mi chambao! ¡El Yeltino! Con ese pez sin gas de mamá rico La pica mamá Perdón, me equivoqué de grupo ¡Qué pendejo! ¡Qué buen cover! Nos echamos en la fiesta de la quinceañera ¡Ja, ja, un saludo! Es un cover del tri, no es la... ¡Estoy esperando a mi camión En la terminal de un ADO! ¡Horas, hijos de su puta madre! ¡Estoy esperando a mi camión En la terminal de un ADO! ¡Ah! ¡A la chingada de aquí! ¡Que chinga su madre! ¡Que chinga su madre! ¡A la chingada de aquí! 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 Gracias.